Y no nos hemos podido resistir para que ellos estén con nosotros. Cumplen 10 años sobre los escenarios, son 8 componentes, su historia nace en Alconchel, han tenido mucha repercusión y los han podido ver ustedes en muchos medios de comunicación, en muchos programas y no queríamos acabar la temporada sin ellos. Voces al Alba, tienen una forma peculiar de entender la música, unas versiones únicas y además hoy tienen más sello extremeño que nunca porque nos presentan una versión de los chunguitos. Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tu isla, gloria, pa' que abre la historia de mí Por los siglos, soy amor, me quedo contigo Pues me he enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios Sentirme en tu brazo Si me das a elegir entre tú y ese cielo Ponte libre ese vuelo para ir a otros nidos Soy amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ellas soy un hombre perdido Ay, amor, me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Que bonito es